Los tres, y te voy a... Te lo puedo fundamentar. Tenés que decir O, no I. Bueno, en nuestra banda voy a dar un ejemplo, chicos, porque es tan grande él que yo no creo que haya un pibe acá que pueda tocar y cantar como él. Por lo tanto, dividimos el trabajo. Tengo un guitarrista que suena muy parecido a lo que hacía Gustavo y yo trato de hacer y darle impronta de la caracterización y entregar el mensaje, que es lo que yo digo. Por eso, que es un... Tremendo violero. Un tremendo. Vos sabés que yo lo descubrí con los años, descubrí su poesía, que realmente es un gran poeta. Sí. Un gran poeta. Y lo encuentro mucho más poeta incluso que músico, te diría. Sí. Es un poeta sensacional. Sí. Y su hijo también. Sí, Benito. Escribe Fuerza Natural y ahí vamos. Él influyó mucho en sus canciones. Claro que sí. Escribió varias frases que quedaron perpetradas en esos discos. ¿Cómo fueron estos dos años de pandemia donde no se pudo tocar, donde, bueno, la música, la industria del arte sufrió, fue la más golpeada, ¿no? La que más sufrió porque ustedes venían tocando. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que nos volvimos locos un poco. Más de lo que son los músicos, ¿sí? La verdad, la verdad, porque, de hecho, yo terminé trabajando en un hotel. Claro. Haciendo otra cosa porque, bueno, uno es artista y lo que sabe hacer es cantar o tocar. Yo soy diseñador industrial de profesión. Sí. Pero con los chinos se nos fue todo al infierno. Claro, claro. Entonces, fue complicado, fue psicológicamente extremo. Y creo que para todos. Sí, claro. Por suerte ya esto se fue. Es que muchos actores, o sea, actores, actrices y cantantes tuvieron que ayornarse a la situación de la pandemia. Muchos tuvieron que buscar otros rubros para subsistir. Y luego volver a reinventarse. Y hoy te tenemos acá, a punto de ir al Gran Rex, a hacer un show impresionante, tributo a nada más y nada menos que a Cerati. O sea, pero ese momento creo que fue muy fuerte. Ha golpeado a todos los sectores. Sí, en medio de la pandemia me preguntan si iba a venir al Gran Rex. Claro. ¿Te lo imaginabas? No. ¿Viste? ¿No te vayas? ¿Viste? 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 ¿Te vas a pintar los ojos así? Sí, por supuesto. Y la mascarita y todo. Todo, 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 todo. Esto es el 6 de agosto. ¿Hay entradas todavía? ¿Podemos ir? ¿Podemos ir? Pero por supuesto. Tiquete.com.ar. Tiquete.com.ar. Ahí están las anticipadas. Bien. Que vayan las familias, que vayan todos, lo pasen bien. Nuestra propuesta no es generalmente que sea la mejor y que toquemos más parecido, que toquemos más igual. Bueno, nosotros pretendemos transportarte un momento al lugar. Y un homenaje. Y un homenaje. Y usamos para eso la voz, los instrumentos, escenografías, para que tú te puedas conectar con ese momento. Qué lindo. ¿Sabes que me quedo con eso que dijiste al principio, no? Que fue creada de fans para fans. Básicamente porque éramos todos muy locos por Gustavo y por Soda. Y nos juntábamos y la locura comenzó a crecer. En Chile quieren mucho Soda Estéreo. Me gusta mucho Soda Estéreo, ¿no? En una bola de nieve, sí, sí. Pero ¿en cuántas viñas del mar ha participado Soda Estéreo? Sí, ¿en cuántos festivales? Con ese público que muchos lo tratan de... El monstruo. El monstruo. Es un monstruo de viñas del mar. Le dicen el monstruo y realmente Cerati ha sido muy aceptado siempre. Y te digo, a ver, o sea, te cataloga o te destruye. No, 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 es un público súper exigente, es uno más exigente de uno. Pero ahora, Felipe, vos sos consciente que en esta fecha donde vas a estar en el Gran Rex, es el 6, Marianita, el 9. El 6 de agosto. El 6 de agosto. Son generaciones y generaciones. Va abuelo, papá, hijo, porque ¿quién no disfrutó y disfruta la música de Gustavo Cerati? Esa es otra de las misiones que tenemos nosotros, es transmitir el legado a estas generaciones nuevas. ¡Gracias! ¡Gracias!